Ustedes no tienen ni idea, no tienen ni idea, el mar de fondo que tiene Newell's. En Newell's pasa, mirá, de todo. Eso sí, es un club unipersonal. Todo lo que dice Astore se hace. Claro, viene de la época, bueno, en la que su ex jefe era así. Sí, así, así y todo el mundo le pertenezco. Astore quiere hacer lo mismo. Es un error. El dictador siempre termina mal. Y en Newell's están para tener un dictador. Acordate lo que te digo. Hay un mar de fondo total. Y vos fíjate que para colmo los resultados no ayudan, el técnico no aparece, por algo no quieren venir a dirigir Newell's. No, quieren venir. ¿Vos te diré que no se cuentan entre los técnicos? Che, yo me fui por esto, por el otro. Hay versiones que circulan. No las podemos decir porque no tenemos las pruebas. Pero hay versiones muy pesadas. Entonces, muchachos, Astore, abrí el juego, hablá con tus colaboradores, dejálos opinar, no sea dictador. Mirá que López terminó, lo sacaron a patada de Newell's, eh. La gente no es tonta, eh.